Hoy en los saltos de la municipalidad sobre las 13 horas se reunió en el comité de emergencia para analizar el decreto 1010 de ayer del señor gobernador de la provincia y si te parece, repasamos para llevarle claridad y tranquilidad a los vecinos en las actividades, ¿te parece? Sí. Bueno, el comercio, tanto mayorista como minorista, sea esencial o no esencial, tiene un horario de 8 a 20 horas, ¿bien? Sí. De 8 a 20 horas. Cuando digo esenciales y no esenciales, entre los esenciales que no estaban permitidos las tiendas, zapaterías y demás, en general el comercio va de 8 a 20 horas. Los locales gastronómicos pueden hacerlo hasta las 24, ¿bien? Si desean desdoblar los horarios o hacerlo en cuenta corrida hasta las 24 y por el servicio de delivery también. Las roticerías pueden hacerlo por el tagway o retiro en el lugar sin ingreso al local o por delivery, es decir, envío a través de porta a porta. Por tagway hasta las 20 y por delivery hasta las 24 las roticerías y productos elaborados, ¿bien? Las actividades religiosas en el lugar que venían con un máximo de hasta 10 personas pueden hacerlo con un máximo de hasta 30, ¿bien? Las obras privadas, las obras de albería en obra, que venían con hasta 5 personas al máximo, ahora lo pueden hacer con 10, ¿bien? Perfecto. Los ayudantes terapéuticos, personas contratadas para personas con discapacidad, menores o mayores, pueden hacerlo también en esos horarios. Al igual que la actividad inmobiliaria y de mudanza, ¿eh? Hasta las 20 horas. Aquellos deportistas que hayan sido convocados para las Olimpiadas pueden hacerlo. Las salas de grabación de todo lo que es producción periodística de audio, radio, o audiovisual como ustedes, pueden hacerlo con los mismos horarios. La actividad de los estudiantes, la actividad notarial, ¿bien? Sí. Ya se había habilitado en el decreto 9-78, el servicio de perifería, monituría, con metodología y podología, con una capacidad máxima local de un 50% hasta las 20 horas. El ejercicio de las actividades liberales, que la única que estaban permitidas era la del área del arte de curar, ahora pueden hacerlo el resto. Estamos hablando de contadores, abogados y demás. El servicio de personal doméstico, ¿bien? Salió una aclaración, porque en principio ayer el decreto decía que solo es sin modificarse por transporte público y ahora lo han permitido con transporte público. Acá hay uno que es importante, lo que es importante es que son las actividades deportivas en los clubes, en los gimnasios, pueden abrir sus puertas, ¿bien? Bien. Siempre que no sean competencias, prácticas, prácticas deportivas, con los protocolos que se venían usando anterior a cuando quieran de fase 3. Sí. Las actividades físicas en espacios públicos, con el running, ¿bien? Las caminatas hasta 500 metros del radio del domicilio, eso sigue, igual. Y, bueno, estas son las novedades que tenemos. Bien. Javier, ¿qué va a pasar con los almacenes de proximidad, los almacenes de los barrios? ¿Hasta qué horario podrán abrir? De 8 a 20 para todo el mundo. Aquí no hay... No hay exenciones. No, no hay todo parejo para todo el mundo. Un autoservicio, almacén de proximidad, esenciales y no esenciales. ¿Bien? Bien. Esenciales, los principalmente que tienen que ver con comestibles, obviamente la farmacia con los turnos, pero, por ejemplo, los negocios de venta de electrónicos, de celulares y demás pueden hacerlo, zapaterías, tiendas, boutiques en general pueden hacerlo. El horario, lo que sea, privilegiado es de 8 a 20 y a partir de las 20 se cierra todo. Bien, importante... Salvo los bares, ¿no? Importante aclarar, por último, que esto es por un plazo de 14 días, ¿no? Sí, y se van a hacer las mediciones, las mediciones del caso. Y esto rige para los departamentos de Constitución, Taseros, General López, San Lorenzo y Rosario.